Yo quiero ser un sobreviviente De la nueva ola de gente decente Leo cuatro libros y ya soy pidente Todo el mi Facebook es Shinkali, hashtag Yo no quiero ser Fónico formista Yo solo quiero estar Contra la juventud optimista Pongámonos capucha y vamos a la lucha Salgamos a la calle a gritar verdad Voto con la piedra, voto con el chorro Voto de quien estoy fumando un porro Yo no quiero ser Fónico formista Quien sabe quién estar Contra la juventud optimista ¡Gracias! 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 ¡Gracias!